Veamos si efectivamente Morelia está enfrentando la crisis sanitaria del COVID de manera acertada, como lo señala el diputado Alfredo Ramírez Bedoya, que ensalza al aspirante Raúl Morón a la gubernatura del estado y actualmente presidente municipal por las medidas que ha tomado. Vamos a ver los números, es muy sencillo y además son números avalados por la Secretaría de Salud Federal y la Secretaría de Salud del estado. Muy sencillo, miren, Morelia, números del 22 al 26 de noviembre. El 22 de noviembre en Morelia teníamos seis mil 422 casos, seis mil 422 casos y para el día de ayer, el 26 de noviembre, ya eran seis mil 582 casos, 160 casos más. Morelia ya supera por más de mil, por casi mil 500 casos a Lázaro Cárdenas, que en un momento fue el epicentro de la pandemia en Michoacán. Solamente el 26 de noviembre se detectaron 47 nuevos casos al corte. Esto a mí, discúlpenme, pero no me habla de una manera acertada de enfrentar la crisis sanitaria, cuando en Morelia ya tenemos seis mil 582 casos. Mire, en el mismo periodo, del 22 de noviembre al 26 de noviembre, de domingo a jueves, Lázaro Cárdenas llegó a cinco mil 22 casos, que son 40 más en esos días. O sea, Lázaro Cárdenas tuvo 40 y Morelia 160. Uruapan tuvo 37 casos más. Y Pátzcuaro, que ya superó los mil casos, que es también un manejo irresponsable, tuvo solamente en esos días cinco casos más. Así que ahí están los números. Morelia es ya el municipio con mayor número de casos positivos COVID, con seis mil 582 casos nuevos.